¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien. Aquí les habla su amigo Austin y continuamos en FIFA 17 en el modo carrera con nuestro jugador que está jugando en Millonarios. Claro que sí, la verdad es que nos ha ido bastante, bastante bien y desde ya si les gusta esta serie por favor vamos a reventar ese like. Si no están suscritos, suscríbanse para más y activen la campanilla porque se acercan los directos. Activen esa campanita para que les lleguen las notificaciones cuando vayamos a empezar que ya se vienen pronto. La próxima semanita estaremos haciendo directos, claro que sí. Bueno amigos, ¿qué tenemos el día de hoy? Vamos, como siempre, primero que todo a entrenar a nuestro jugador. ¿Vale? Que la verdad que va bastante, bastante bien. Por ahí me recomendaron que entrenara. Quiero mirar, quiero mirar. Carrera de jugador, camiseta interior para pro carrera. Vamos a canjear este artículo, una camiseta, jugar revanchas en el modo carrera, disputar partidos de revancha. Bueno, no, esto no nos interesa. A la carrera, entrenar con caballero, canjea este artículo ahora y podrás duplicar tu progresión en tus próximas 5 sesiones de entrenamiento de carrera de jugador. Bueno, afro gigante, equipación, entrenador. Bueno, esto lo que hace es mejorar las estadísticas. Medias altas. No sé si utilizarlo, la verdad. No sé si utilizarlo porque obviamente nos daría más puntos, pero... Yo como que prefiero seguir normal. Sí, no me gusta ningún tipo de ayuda. Me gusta que todo sea 100% legal. Aquí no estamos haciendo ninguna trampa porque nos ayuda. Pero no me gustan estas ayudas. O sea, me gusta que sea complicado, que sea más difícil. Así que yo creo que no lo vamos a utilizar. Somos titulares indiscutidos de Millonarios. Estamos jugando bastante bien. Estamos haciendo muy buenos partidos. Estamos en el once inicial. Igual que Barreto, que no sé por qué sigue estando ahí. Pero bueno, amigos, espero que disfruten los partidos del día de hoy. Así que vamos a empezar contra Fortaleza. Bueno, amigos, estamos aquí en el Colombia. Apertura Millonarios Fútbol Club contra Fortaleza. Vamos bastante bien en la liga local. Así que lo que tenemos que hacer es mantenernos en forma. Mantenernos firmes y marcar muchos goles. ¡Vamos! ¡Dios mío! Barreto es que se pasa. ¡Barreto se pasa! Necesitamos hacer cinco asistencias durante la temporada. Obligatorias. Y Barreto, ¿cuántos goles no se ha comido? ¡Se la hemos dejado ahí! Es que no sé para qué se la pase a Barreto. ¿Para qué se la pase a Barreto? Y es precisamente lo que el entrenador necesitaba. ¡Va ahí en el palo! ¡En el palo! ¡En el palo! ¡Nos posicionamos bien! ¡Le pegamos! ¡Sí! ¡En el palo! ¡En el palo, amigos! ¡En el palo! ¡Vamos! 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 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡La robamos ahí! ¡Y con derecha marcamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Millos! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Qué golazo! O sea, habíamos pedido el balón Creo que había sido Barreto El que le habíamos pedido el balón Y se demoró en tirarlo La interceptó un jugador Del Un jugador rival Y lo que hicimos fue recuperar ¡Excelente! ¡Y qué buen gol con derecha! ¡Qué buen gol con derecha! Esto pinta bastante, bastante bien ¡No! Le dimos muy suave, amigos Minuto 45 La verdad, no pensé que ese balón Fuera llegar ahí Le pegamos sin convicción Sin convicción Le pegamos ahí Era para el segundo Era para el segundo El partido está Bastante, bastante bien Fortaleza no La verdad es que Está perdiendo mucho El balón arriba Tenemos más Hemos tenido más probabilidades De marcar Y bueno Tenemos una valoración De 8 O sea, una valoración Muy, 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 muy buena Esperemos mantenernos Y marcar El segundo gol ¡Vamos, Silva! ¡Pégale! ¡No! Necesitamos todavía La asistencia Nadie marca Es que nadie marca Es increíble Nadie marca Necesitamos Esa asistencia urgente ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gran asistencia! ¡Gran asistencia! Enado Es el último El único que marca El único O sea, aparte de nosotros ¡Qué asistencia! ¡Qué asistencia, amigos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué pepo, amigos! ¡Gran asistencia! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Buena, buena, Henao! ¡Buena, buena! ¡Ay, Barreto! ¡Barreto! ¡Pero es que vean Que Barreto ¡No le mete gola a nada! ¡Es que es increíble, Barreto! De ninguna manera Es que no hay Forma posible De que Barreto Meta un gol ¿Será que por arriba Tenemos suerte? A ver No Por arriba Es bastante Bastante complicado Vale Ahí Ahí se la pasamos A Franco Pero Franco No puede controlar Bien el balón ¡Ay, no! ¡Increíble! ¿Pero por qué Le pego así de mal? Nosotros le dimos ahí Tiro de Cali No, no, no O sea, no nos podemos Volver Barreto No podemos Convertirnos en Barreto ¡Qué buena! ¡Venga! Increíble 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 Era nuestra segunda asistencia Es que Hemos tenido Tres claras Tres asistencias Claras En este partido Es increíble Es que es increíble Como el equipo Falla tantos goles Tantos, tantos goles Era Vega Y era Vega No sé qué hacía ahí Pero igual Fortaleza Es que está Está todo al ataque Está todo el ataque Nos está dejando Un espacio Increíble Nos está dejando Un espacio increíble ¡No! ¡No! Y ahí nos demoramos Para pegarle Era de una Era de una Era pegarle de una Vale, 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 vale Por lo menos Bueno Sacamos Una victoria Pero era para más Este partido Era para haber marcado Más goles Y haber tenido Más asistencias Tuvimos una valoración De 93 O sea Excelente Excelente Creo que el jugador Del partido Sin ninguna duda Es efectivamente 93 Gracias a la asistencia Y al golazo Muy buen Ojo para generar el gol Impresionante visión Al pasar esos balones Al hueco A tus compañeros Unas entradas geniales Sigue trabajando así Bueno O sea La locura La locura Yo creo que incluso Podríamos estar intentando Ganarnos Un puesto en la selección Ojo Es que estamos brillando No la verdad No puedo creer Que estemos Jugando tan Pero tan bien Así está siendo Un capítulo Bastante Bastante Interesante Vale Estás en el once inicial Quiero ver Los objetivos Yo creo que ya Los superamos Da A ver Una media De 70 Como mínimo De 60 Marca 5 goles Como mínimo En esta temporada Ya tenemos los 5 Necesitamos las Asistencias Necesitamos las Asistencias Las asistencias Es lo único Que nos hace falta Las asistencias Aunque tenemos Que seguir marcando Porque Obviamente Si Estamos volando Nos puede contratar Un equipo grande En Europa Así que bueno Esperemos Paso a paso Pasito a pasito Así que Vámonos Al partido Bueno amigos Estamos aquí De vuelta Contra el Atlético Willa Esta vez De visitantes No creo que vaya a ser Tan fácil Como el partido anterior Estábamos de locales Además de que Fortaleza Se fue con toda Nos está dejando Muchos Muchos huecos Mejores equipos Defensivos Estamos en los Mejores equipos Defensivos No está para nada Mal Aquí tenemos A Nicolás Biconis En la portería Y bueno Vamos Vamos a ganar Está moviendo La pelota De un lado A otro Pacientemente Harrison Y no Multifaro No Que es eso Que es eso La verdad es que Estamos jugando Bastante mal Incluso empecé El partido Volviéndome Loco Corriendo Atrás del balón Me pusieron Mal posicionamiento O sea De que no estábamos En la posición Que deberíamos Y nos bajaron Bastantes puntos Necesitamos ponernos Las pilas Porque vamos Bastante mal En este partido Vamos Otra vez Barreto Otra vez Barreto O sea Es que Barreto Se agarra Es que alguien Que me explique Que le pasa a Barreto Y es que no lo cambia Es el novio De Russo En este modo En este modo Carrera Es el novio De Russo Por favor No Es que si Si tuviéramos Ahí un MCO De gran categoría O sea Seríamos Los máximos Asistentes De la liga Hemos dado Unos pases Increíbles Barreto Por favor Mete Uno por favor Uno por lo menos Bueno amigos Se acaban Los primeros 45 minutos Al final Logramos reponer El La valoración La teníamos Casi en 40 En 45 50 Digamos La teníamos Casi por ahí Así que la recuperamos A 62 Menos mal O sea Es que empezamos Fatal el partido Fatal Fatal Pases cortos Geniales Buen trabajo Conservando El control Del balón Bueno Ahora hay que marcar Hay que marcar Es que Barreto ¿Por qué Barreto? No No Se Barreto Es que se da Garra Es que Le pasa el balón Yo le pasa el balón Enado Cualquiera No No O sea Lo que se ha perdido Hoy Barreto Es que es Increíble Es Imperdonable Pásamela Barreto Pero por qué No me la pasa Pero por qué No me la pasa Si estábamos ahí De cara a gol Ay Que buena Núñez Que jugadota De Núñez Ay Casi hacemos Un golazo Ay Solo que somos Zurdos O si no Hubiera sido Un golazo No ¿Córner? Córner 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 Ahí cabeceamos Por lo menos Cabeceamos Pues vamos a pedirla No es un error Es un error En los córneres No deberíamos pedir el balón Es que somos muy enanos Somos muy enanos No Otra vez en el palo Es que rozó al jugador Rozó al jugador Y pegó Otra vez En el palo Increíble Es que es increíble Es increíble Es increíble Dame la Ay Era aquí Era aquí No Increíble Amigos ¿Dónde estaba la defensa? Vean ¿Dónde estaba la defensa? Increíble 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 Cuando llegamos mil veces Es que el que no los hace Los ve a hacer Vamos a perder Vamos a perder Como visitantes Pero por no definir Barreto tuvo muchas Increíble No puede ser Amigos No Pero por qué no la sueltan Rápido No 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 En vez de soltarla Ahí rápido Amigos Ni siquiera el empate Pudimos sacar En este partido Increíble Increíble Al final tuvimos Una muy buena valoración De 74 puntos Nada 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 mal Pero no Es que viene mal Viene mal Haber perdido Un partido En el que tuvimos Ocasiones Pero tuvimos Muchísimas Muchísimas Ocasiones Pero bueno Amigos Así es el fútbol El que no los hace Los ve a hacer Definitivamente Vamos a simular Todo el entrenamiento Vale Seguimos mejorando Penales Finalización Que nos viene también Bastante Bastante bien Había una noticia De Austin Ya has jugado Estos partidos Bueno Tenemos Ya has jugado Estos partidos Contra el Junior Espero que sumemos Algunos puntos En los próximos partidos Seguro que Alianza Petroleria No nos lo pondrá fácil Así que todos Tendremos que esforzarnos Bastante Valoración de 6 Un gol Asistencia Esperamos a que Es al menos una Vale No está mal No está mal Está fácil Austin Es imbatible Asegura El técnico De millonarios Vamos a ver Esta mañana Austin recibió Las alabanzas De su técnico Durante una entrevista Para el sitio web Del club Austin está jugando Muy bien Y estoy impresionado Con su actitud Y su compromiso Se ha convertido En parte integral De la plantilla De millonarios Y espero que siga Con esta racha Impresionante Declaró El técnico Vale Después de que Nos quería sacar Después que Nos quería sacar Bueno Esto era lo que Vimos ahorita Estás en el once Inicial Forma el jugador Excelente Partidos Jugados 13 A ver Así que bueno Amigos Estamos listos Y Barreto Nuevamente Habían metido A Silva Por Barreto Es que no hay Un MSO No hay otro MSO En el equipo Increíble Bueno Bueno Es lo que hay Bueno amigos Estamos aquí De vuelta Millonarios Fútbol Club Contra El Junior De Barranquilla Claro que si Estamos de locales Tenemos que darle Un buen espectáculo A nuestro público En el campín Así que bueno Amigos Yo creo que Estamos preparados Estamos listos Para el último partido Del capítulo Del día De hoy No Que jugadota Amigos Que jugadota Para que nada Salga con ese Meante tiro Increíble Increíble 0 a 0 Bueno Hemos mantenido El promedio Del puntaje Tus pases No han sido Nada precisos Tienes que seguir Tienes que elegir Mejor Cuando busques Un compañero Bueno No hemos dado Muy buenos pases Y el partido No hemos tenido ocasiones Este si está más complicado El Junior Si está Defendiendo Mucho mejor No Dios mío Pero la defensa Que La defensa De millonarios No anda en nada Vean eso Entre Franco Ese es Kadavid No sé Quién es ese Increíble Los centrales Están en Nada En nada En nada En nada No puede ser No Vamos a perder En casa No Qué asco De pase Que asco Que asco Uy casi nos marcan el segundo El equipo está todo al ataque El equipo está todo al ataque Allá vemos a Franco y todo atacando Pero es que en el último cuarto de cancha El equipo no está entregando bien el balón Penal Pues Eso no es penal Pues Allá quedó Barreto tirado Bueno parece que estaba simulando Porque se paró de una Pero a mi me parecía que eso era penal Estuvimos cerca Estuvimos cerca No Que disparó tan feo Nos volvimos Barreto Definitivamente nos estamos transformando en Barreto Bueno amigos se acaba el partido Perdimos desafortunadamente Partido como local No sé No sé que le pasa a la defensa Los centrales no están en nada Bueno tuvimos al final una valoración de 71 Nada mal Nada mal Pero no El equipo no puede perder La idea es que intentemos salir campeones Debes asegurar los pases cortos Los pases están muy mal Localiza mejor el compañero antes de pasar Bueno en ese partido tuvimos muchas imprecisiones Y bueno y perdimos Gracias a la defensa Yo me imagino que Es que igual hay mucha rotación Hay demasiada rotación Creo que no estaba cada bit Creo Creo no sé si puedo En teoría deberíamos poder verla Pues no puedo ver el once inicial O sea me gustaría ver el once O sea la formación hecha Pero bueno parece que no la puedo observar Así que Uy no vamos a ver aquí cancelar Agregamos y simulamos todo Bueno amigos espero que les haya gustado este capítulo La verdad es que estuvo bastante interesante Bastante movidito Y me gustó Me gustó Estamos mejorando cada vez más Estamos marcando buenos goles Estamos siendo más protagonistas todavía De lo que ya somos en millonarios Así que espero que les haya gustado A reventar ese like Si no están suscritos Los invito a que por favor se suscriban Y activen la campanilla Para que no se pierdan Ninguna novedad del canal No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima